La ampliación y remodelación del Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede CDB, avanza a buen ritmo. El alcalde Melo Castro visitó la construcción que se desarrolla de manera satisfactoria. Con el fin de verificar el avance de las obras de infraestructura que se adelantan para ampliar y remodelar el área de consulta externa del Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede CDB, el alcalde Melo Castro González visitó la construcción que se desarrolla de manera satisfactoria. Cuando nos encontramos aquí en el CDB, muy complacidos de ver cómo va avanzando esta importante obra. Obra que ha beneficiado a la Comuna 4. Desde el 2006 no se le hacía una inversión a este centro de salud del Eduardo Arredondo. Y hoy es una realidad. Esperamos que se beneficie toda la comunidad. Esto, la pandemia nos dejó grandes enseñanzas y una de estas fue nosotros poder hacer estas inversiones en salud. Y aquí están los resultados. Estas son las inversiones que dignifican la calidad de vida de nuestra gente. Con esta obra se dignifica la atención de los usuarios, permitiendo que reciban unos servicios de salud con calidad humana. En estos momentos nos sentimos muy complacidos con la gestión de nuestro alcalde por esta intervención a la infraestructura de esta sede. De vital importancia, desde el año 2006 no se había invertido en mejora de la infraestructura, lo que nos permite dignificar la atención, brindar un servicio con humanización y mejorar las condiciones para nuestra población. Población que pide con gritos estas adecuaciones para que puedan recibir satisfechos una mejor atención. Pavimentación en Villa del Rosario. Como parte del plan de infraestructura en vías urbanas, el alcalde Melo Castro González dio inicio a un nuevo tramo en el barrio Villa del Rosario, beneficiando a los habitantes de este sector de Valledupar. Estas intervenciones realizadas en diferentes comunas de Valledupar contemplan la pavimentación de un total de 8.000 metros cuadrados de vías con una inversión de 1.870 millones de pesos. Pues darle gracias primeramente a Dios y al alcalde por esta gestión grande, porque ha sido hoy un día muy bendecido, porque esto lo estábamos esperando de hace años, años es años, y hoy se nos ha cumplido el deseo de que vamos a tener un pavimento, nos va a mejorar la calidad de vida a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, vecinos. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos, sabrás que todo lo que ves es real, contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales, más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786, más la restaurante bar.